Viniste a habitar A vivir entre nosotros Sintiendo el dolor de la humanidad Y a llevarnos más alto Infinito Dios Tu vida rendiste para Mi culpa borrar Mi vergüenza quitar Y llevarnos más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Gracias que cambió Nuestro corazón Tu amigo yo soy A tu reino me has traído Esclavo fui yo Ahora tu hijo soy Y me llevas más alto Y me llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos de gloria en gloria en gloria Gracias que cambió Nuestro corazón Jesús queremos ver Tu rostro y majestad Por siempre cantaremos Santo, santo Tu amor va más allá No alcanzo a comprender No alcanzo a comprender Por siempre cantaremos Digno, digno Jesús queremos ver Tu rostro y majestad Por siempre cantaremos Santo, santo Tu amor va más allá No alcanzo a comprender Por siempre cantaremos Digno, digno La tumba venció La muerte poder no tiene Jesucristo triunfó Y el cielo abrió Y nos llevas más alto Y nos llevas más alto Y nos llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Jamás seré igual Vamos más alto Más alto Más alto Más alto Gracias que cambió Nuestro corazón Gracias que cambió Nuestro corazón Corazón Por siempre Gracias por ver el video